sí muy buenos días mis amigos espero estén teniendo un buen día yo estoy teniendo un día fenomenal pues bien hoy les traigo un tema nuevo relacionado con dos nuevos récords que ha validado la organización meteorológica mundial estos récords están relacionados con los rayos y es que el comité de expertos de la organización meteorológica mundial han establecido dos nuevos récords mundiales para la mayor distancia recorrida por una descarga eléctrica y la mayor duración reportada para un evento de esta naturaleza esto ocurrió en brasil y argentina respectivamente los nuevos registros de estos mega flashes omega rayos ha sido verificado con una nueva tecnología de imágenes de rayos satelitales y miden más del doble de los valores anteriormente medidos en los eeuu de américa y en francia respectivamente la mayor extensión del mundo para un rayo en una sola descarga cubrió una distancia horizontal de aproximadamente 709 kilómetros con un margen de error de más o menos 8 kilómetros estas son unas 440 millas a través del sur de brasil esto ocurrió el 31 de octubre de 2018 sólo para tener una idea esto equivale a la distancia entre boston y washington dc en los eeuu de américa o entre londres y la frontera de suiza si tomáramos un radio de acción de 700 kilómetros aproximadamente desde ciudad de la habana aquí en cuba estaríamos con un radio de acción que alcanzaría hasta la provincia de santiago de cuba aquí en nuestro territorio nacional pero si nos movemos al sur a jamaica estaría llegando hasta la comunidad de barret hall en su costa norte si nos movemos un poco más sobre el caribe llegamos hasta méxico en la península de yucatán estaría llegando hasta la posición sur de quintana roo si hacemos el recorrido un poco más al norte como podemos apreciar estaría pasando sobre la porción central de este golfo de méxico si nos movemos sobre los eeuu específicamente sobre el estado de la florida estaría llegando en su región oeste hasta aproximadamente cinco kilómetros al norte del río suguén en la florida en su costa este estaría llegando hasta la itona beach aproximadamente cinco kilómetros más al norte entonces podemos apreciar que es una distancia muy considerable en cuanto a la mayor duración para un solo rayo es de aproximadamente 16 puntos 73 segundos de una descarga que se desarrolló continuamente sobre el norte de argentina el 4 de marzo de 2019 estos son sin duda registros extraordinarios de estos eventos únicos de rayos y es probable tal vez que existan extremos aún mayores que estos medidos y es probable que a partir de ahora podamos observarlos a medida que mejore la tecnología de la detección de rayos el récord anterior de la mayor distancia detectada para un solo rayo fue de 321 kilómetros el día 20 de junio de 2007 en el estado de oklahoma en los eeuu tanto el registro anterior como el nuevo utilizaron la misma metodología de cálculo de distancia el récord anterior relacionado con la duración para un solo rayo fue de aproximadamente 7.74 segundos el 30 de agosto del 2012 sobre los alpes en la costa azul en francia hablando de otros récords relacionados con los rayos quería aprovechar para comentarles que el golpe mortal directo que más muerte causó se registró en zimbabue en 1975 donde murieron 21 personas por un solo rayo mientras en cuanto al número de muertes indirectas relacionadas con un rayo el mayor número es de 469 personas que murieron en dronca egipto en 1994 cuando un rayo golpeó un conjunto de tanques de petróleo ocasionándoles la muerte bueno esto ha sido todo por hoy espero les resultara interesante si es así ayúdame con un like no olvides suscribirte al canal dándole a la campanita como siempre yo soy ariel maturel salina aquí en meteorología desde cuba siempre tras la pista del desastre